En este cuarto bloque le mostraremos la visita que realizamos a la empresa Camac. Ahí hablamos con el asesor de ventas, el señor Leonardo Prieto. Nos encontramos con el señor Leonardo Prieto, él es asesor de ventas de la empresa Camac. ¿Qué tal Leonardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal amigo? Bienvenido a la empresa Camac. Estamos acá para servirle. Bueno, comentanos un poco qué tipo de productos ustedes están importando actualmente. Y actualmente estamos trayendo lo que se refiere a palas cargadoras, ¿verdad? Tenemos en cuatro capacidades, la 616, la 639, la 638 antemano que traíamos anteriormente y ahora la 650. Es la de mayor capacidad que tenemos actualmente. Bueno, justamente estamos acá frente a esta verdadera máquina fantástica. Sabemos que es una de las más vendidas actualmente. Y sí, la verdad que es una de las que el mercado más está requiriendo en este momento por la capacidad de fuerza que tiene. Están comprando las constructoras grandes, ¿verdad? Las mineras. Justamente en estos días estuvimos haciendo una demostración a la empresa de Talavera Hortellado, donde comprobamos una vez más de que el consumo real de la máquina en sí, que tendríamos calculado de un 20 litros hora, sacamos la conclusión de que te estaba consumiendo 14 litros hora. Una gran ventaja para la gente que está adquiriendo la clase en pala. Leonardo, comentanos un poco, ¿cuál es la procedencia de estas máquinas? Bueno, estas palas son de procedencia china, ¿verdad? Pero de fábrica Caterpillar. La Caterpillar, esta marca, compró en el año 2003. Y actualmente, tres días se dedican a la fabricación de Zen y dos días a la fabricación de Caterpillar. O sea que las mismas personas que están fabricando, que están armando, ensamblando una Caterpillar, están ensamblando también la Zen en la misma fábrica, pero en China. O sea que podríamos decir que toda la tecnología es de Caterpillar. Así mismo, así mismo, es tecnología Caterpillar, ¿verdad? Excepto los motores, ¿verdad? Esta 650 es un motor con licencia CAP, tiene 220 caballos de fuerza, 217 bruto. Viene muy preparado, viene con aire acondicionado, tiene un ventilador adicional, ¿verdad? Y aparte es lo que la gente está actualmente solicitando por la capacidad de fuerza que requiere esta pala. Bueno, justamente hablando un poco de lo que es la cabina, estamos viendo que es muy amplia. Sí, bastante amplia, justamente porque normalmente los operadores de esta clase pala no son gente muy pequeña, son gente grande, ¿verdad? Si vamos a hablar de gente brasilera, menor, americano, ¿verdad? Son gente grande, entonces necesita capacidad grande adentro de manera que pueda tener un amplio desenvolvimiento dentro de la cabina, ¿verdad? ¿Qué otras características importantes tiene esta máquina? Y bueno, lo más importante que tiene, ¿verdad? Es el cucharón, que es un cucharón que muy poco hay en plaza. Este cucharón tiene 3.3 metros cúbicos y tiene una capacidad de 6.000.5 kilos de fuerza. O sea que está muy preparado para mucha fuerza, muy poca en esa capacidad hay en plaza. Recorriendo un poco la pala cargadora, estamos viendo este reservorio, ¿para qué es, Leonardo? Bueno, este que vos estabas viendo es el reservorio del aceite hidráulico, es el que le está dando la distribución de aceite a todo el sistema hidráulico, ¿verdad? De 220 litros y que tiene, bueno, cuando está llegando esta pala en Asunción, ¿verdad? De origen, normalmente nosotros tenemos la necesidad de cambiar estos aceites. Entonces, de origen, le ponemos todo aceite CAP, de manera que pueda tener un aceite nuevo en el momento de la entrega. Bueno, y acá vemos el visor que justamente nos indica en qué momento recargar o también cambiar. Sí, esta es la medida del reservorio, ¿verdad? Acá te está indicando en el momento que te está requiriendo ya el cambio, o sea que recargar más, porque el cambio se hace normalmente a las mil horas recién. Normalmente nosotros al cliente le recomendamos que a cierto tiempo y a cierta hora de uso tiene que recurrir a nosotros para el mantenimiento correspondiente. Leonardo, comentanos un poco ahora sobre la postventa, qué tipo de servicios y qué tipo de garantías con que cuentan estas máquinas SEM. La verdad que nosotros en el servicio postventa estamos bastante bien. Tenemos un servicio postventa bastante fuerte, un equipo de auxilio, de mecánicos bastante capacitados, jóvenes, que cada día están aprendiendo más y sabiendo más lo que es la marca. Y la parte de repuesto, en general 98% tenemos todo en plaza, excepto que algún repuesto de urgencia, de motor, que hasta el momento, gracias a Dios, no tuvimos, ¿verdad? ¿Con qué tipo de garantías cuentas? Y dos mil horas de garantía le estamos dando al cliente o un año, lo que el primero cumple, ¿verdad? Eso no hay problema. Inclusive le cobramos una adicional al cliente, un poquito más, y le damos una garantía de cuatro mil horas. Bueno, realmente muchísima ventaja, ya que se utilizan muchísimo estos equipos. Y sí, ventaja para el comprador, ¿verdad? Porque normalmente eso es el pedido del cliente, cuántas horas de garantía te dan, ¿verdad? Igual decirle dos mil horas, pero me pagas una adicional, te doy dos mil horas más. Entonces eso le llama la atención y le abre los ojos al cliente y optar por pagar esa adicional, ¿verdad? Realmente una gran ventaja con que cuenta la empresa Acamac. Comentanos ahora estas palas cargadoras 639C. Sí, las 639C tenemos dos modelos. Tenemos una estándar y esta que estamos viendo es una pala cargadora con acople rápido. Si el cliente tiene la necesidad de usar el cucharón, usa el cucharón. Si tiene la necesidad de usar el montacarga, desprende el cucharón y le aplica el montacarga. Y además viene con una tercera válvula en caso que el cliente le quiera colocar un rastrillo, por ejemplo, ¿verdad? Eso se fabrica, nosotros fabricamos eso y la adaptamos a la pala. Esa es la diferencia que tiene con un estándar y con esta pala 639C que es totalmente para tres usos. Realmente es muy versátil. La verdad que sí, la verdad que sí. Y también te estaba diciendo, ¿verdad? Que la pala estándar es solamente para hacer trabajo rápido y liviano, ¿verdad? Aproximadamente, ¿cuántos kilos está pesando esta pala cargadora 650 y la 639? Y la 650 está oscilando por los 17.500, 17.400 kilos. Y la capacidad de fuerza, como te dije, es casi bruto de 6.400 kilos de altura. Y la 639 está por los casi 10.000 kilos de peso bruto, ¿verdad? Y la capacidad de fuerza del Cucharones, un metro ocho, metros cúbicos más o menos, y de 3.000 fuerza de kilo. Nos llama mucho la atención que este tipo de pala cargadora se está utilizando muchísimo en el campo ahora. Y la verdad que sí, bastante, bastante. Porque hoy en día, con todo lo que ha acontecido en este país, hay mucho más por el campo, ¿verdad? Con todo lo que sucede, la gente está utilizando más por una pala cargadora. Porque le dan varios usos, varias utilidades, o sea, varias formas de usar, ¿verdad? Usan para los confinamientos, usan para los estronques, ¿verdad? Y algunos, inclusive, usan como topadoras, siempre y cuando una planta no es muy grande, ¿verdad? Solo embujar y sacar. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este año 2015? Y bastante buena. Así como nuestro gerente general, el ingeniero Sergio Palma, nos estaba comentando, y el proyecto que presentó estaba muy bueno, ¿verdad? Estamos aquí a futuro nomás ya trayendo la topadora, SEM, ¿verdad? Que creo que la fábrica ya no va a largar. Y la motoniveladora SEM, ¿verdad? Son dos cosas que el mercado requiere, ¿verdad? Y yo creo que eso es el proyecto y el futuro de CAMAC para este 2015. Es más, CAMAC le está dando una posibilidad al cliente en la forma de pago. No somos muy exigentes en la entrega, siempre y cuando el cliente reúna los requisitos correspondientes que solicitemos, ¿verdad? Pero le damos mucha ventaja al cliente que llega a nosotros. ¿Actualmente dónde están ubicados? Porque también me comentaste que dentro de muy poco tiempo van a mudarse. Y bueno, acá en nuestro local actual, acá de Madanlin, esquina Sinforiano, Buso Gómez, pero ya aquí a poco nos estamos yendo sobre Artigas, al lado de Shortizer, ¿verdad? Es un local nuevo que estamos adquiriendo, mucho más grande, donde vamos a hacer todo uno en sí. Leonardo, si alguna empresa constructora está interesada en uno de estos equipos o requiere de mayor información, ¿dónde lo puede hacer? Y bueno, pues puede llamar a la empresa directamente al 021-674-548 que es la administración o directamente, yo normalmente viajo mucho, pueden llamarme a mí al 0984-395-450, esa es mi línea privada. Leonardo, muchísimas gracias. Ok, gracias, cuando gusten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!